Con la finalidad de trabajar de manera coordinada, sumar esfuerzos y recursos para la realización de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico, así como la puesta en marcha de programas de atención a la comunidad, se realizó la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, AC, a través de sus titulares, Dr. Juan Ángel Rivera Domarco y Maestro José Vargas Olmos, respectivamente. Rivera Domarco expuso que ambos organismos buscan colaborar en la realización de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica en el área de la salud pública y el bienestar social, así como en establecer iniciativas con la vocación de contribuir al desarrollo de la salud. En tanto, Vargas Olmos expuso que uno de los objetivos de la FIESP es impulsar la investigación en salud pública y difundir a la sociedad los hallazgos y resultados. Esta firma implica acuerdos que pueden resultar benéficos para el país y para ambas instituciones, ya que buscamos incidir en la construcción de políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos, apuntó. La firma de dicho convenio se realizó durante la quinta sesión del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, presidido por el licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, quien reconoció la labor realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, ya que no solo ha contribuido a la salud pública, sino que con sus actividades de difusión del conocimiento se posibilita el derecho a la protección de la salud. Como parte de esta reunión virtual, el director del Instituto Nacional de Salud Pública informó sobre la colaboración que ha tenido este organismo con diferentes instituciones durante esta pandemia, tal es el caso de su participación en el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica de COVID-19. Actualmente, el Instituto cuenta con 26 proyectos de investigación relacionados con COVID-19, de los cuales 18 están en desarrollo, 4 están concluidos y 4 proyectos aprobados. Además, se han realizado 61 publicaciones sobre esta pandemia. Además, se anunció la teleconferencia midiendo el impacto de la pandemia de COVID-19 en el bienestar de los hogares, con especial énfasis en las familias con niñas y niños, que se desarrollará el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana y que podrá seguirse a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Salud Pública. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.